Little Angel Español Llegó Navidad, llegó Navidad Nuestra fiesta favorita llena de alegría Hay que decorar, todos adornar Y pon una cinta si logras alcanzar Quiero llegar, hay que alcanzar No, bebé Juan, eres muy pequeño No alcanzo, ¿por qué? Llegó Navidad, hay tanto por hacer Todo el mundo a ayudar, los niños también La casa de jengibre vamos a decorar Pongamos caramelos y muy linda quedará Quiero ayudar, dulce es calgar No, bebé Juan, eres muy pequeño No, puedo ayudar ¿Por qué? La casa de decorar, hagámosla genial Papá Manuel viene ya, espero se apuntar ¡Sí! Pongamos las luces, renos por doquier No olvides la corona, esto es genial Haré un hombre de nieve, alto y grande No, bebé Juan, eres muy pequeño No puedo ayudar ¿Por qué? Estoy triste, estoy triste Yo solo quiero ayudar a mis papás A decorar el árbol o a llenar las medias Ser el más pequeño no me impide ayudar Tal vez puedo envolver los regalos Quiero ayudar, pero soy muy pequeño Soy muy pequeño Hey, bebé Juan, ven a ver Necesitamos que nos ayudes aquí Ayuda a papá, ayuda a mamá Todos pueden cantar Lo haces genial, nos ayudas Gracias, bebé Juan Estamos orgullosos Lo sí, sé orgullosos Navidad es genial, Navidad es lo mejor Mi momento favorito, sí, sí, sí Tiempo de reír, con todos aquí Trabajando juntos es mucho mejor Nos encanta la Navidad Nos hace felices de todas las formas Navidad es genial Navidad es genial ¡Todo listo! ¿Dónde está mi primer cliente? Bienvenidos, este es mi salón Cambio de estilo, te divertirás Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedará genial Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedó genial ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bienvenidos, este es mi salón! Vamos ya, vamos ya, quedará genial Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedará genial Vamos ya, vamos ya, quedará genial Vamos ya, vamos ya, quedó genial ¡Bienvenidos, este es mi salón! Ponte esta pata, te divertirás Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedará genial Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedó genial Ya se secarán, papi Ok, cielo Es tu turno, mamá Claro, cariño Bienvenidos, este es mi salón Tiempo de chicas, te divertirás Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedará genial Vamos ya, vamos ya, es tan divertido Vamos ya, vamos ya, quedó genial Guau, nos vemos genial Buen trabajo, cariño Allí vamos Vamos a jugar al parque de atracciones Qué divertido es el parque Nos divertiremos, tú y yo Con clavos Yo, yo Ah, ah Tienes que hacer fila, amiguito Primero hay que mirar aquí Luego hay que esperar allí Los letreros nos dicen dónde ir Ahora ven aquí Y espera tu turno Los letreros nos dicen dónde ir Vamos a jugar Al parque de atracciones Qué divertido es el parque Nos divertiremos, tú y yo Montaña rusa Lo siento, amiguito Eres demasiado bajo Debemos mirar Aquí otros juegos Podrás ir Allí los letreros Nos dicen si es seguro Ahora ven aquí Pronto te toca a ti Espera Y te divertirás Vamos a jugar Al parque de atracciones Qué divertido Es el parque Nos divertiremos Tú y yo La casa de la risa Vamos Espera, amiguito Necesitas una entrada Primero hay que mirar Aquí Luego hay que esperar Allí Saldrá una entrada Para ti Ya sabes qué hacer Pronto te toca a ti Sé paciente Y te divertirás Vamos a jugar Al parque de atracciones Qué divertido Es el parque Nos divertiremos Tú y yo Al botón de azúcar Miam Animales somos animales Hacemos sonido jugando Animales somos animales Y hacemos así Y hacemos así Mira, mira lo que hago U, 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 u Soy como un bonito U, 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 u U, 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 u Animales somos animales Hacemos sonido jugando Animales somos animales Y hacemos así Y hacemos así Y hacemos así Mira, mira lo que hago Roar, roar, roar Soy un gran león Roar, roar, roar Animales somos animales Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Más, más, más y, más Soy una gran jirafa Miam, miam, miam Miam, miam ¡Qué alto soy! ¡Guau! 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 Animales somos animales Hacemos sonidos Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Hop, hop, hop Soy un conejo saltarín Hop, hop, hop ¡Oh! ¡Miren qué lindos animales! U, 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 u Niños, tengo una sorpresa ¡Oh! ¡Vengan, miren! ¿Eh? ¿Una botella? No se ve tan genial Pero con imaginación Con muchos colores pintaremos Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Pegando y pintando ¡Sí! Haremos algo lindo ¡Sí! Tú y yo ¡Sí! Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear ¡Oh! ¡Guau! Está quedando genial ¡Sí! No se ve tan genial Pero con imaginación Tomamos lo viejo Y lo hacemos nuevo Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo ¡Sí! Haremos algo lindo Haremos algo lindo ¡Sí! ¡Sí! Tú y yo ¡Sí! Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas Muchas cosas puedes usar para crear ¡Guau! ¡Quedó genial! ¡Sí! ¡Sí! No se ve tan genial Pero con imaginación ¡Sí! Los ojitos pegaremos Será muy lindo lo que haremos ¡Sí! Haremos algo lindo Con imaginación Haremos algo lindo Tú y yo Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas Muchas cosas Puedes usar para crear ¡Y miren todas estas creaciones! ¡Sí! Hicieron cosas maravillosas ¡Sí! ¡Sí! No se ve tan genial Pero con imaginación Lindas flores plantaremos Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo ¡Sí! ¡Sí! Haremos algo lindo ¡Sí! Tú y yo ¡Sí! Crear es divertido ¡Sí! Nos encanta decorar Muchas cosas Puedes usar para crear ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira que tengo! ¡Es un yoyoyo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! No me sale bien No sé cómo hacerlo Nooo No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas no Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas no Si, si, si puedo hacerlo Que divertido Puedo Puedo Jugar con ustedes Ven Me sale bien Hey Oh globos Si, mírenme Yo yo Inténtalo Otra vez No te rindas no Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas no 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 puedo hacerlo No me sale bien No me sale como a ti No me sale bien Inténtalo Inténtalo otra vez No te rindas no Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas no Si, si, si puedo hacerlo Que divertido Puedo Jugar con ustedes Jugar con ustedes Me sale bien Me sale bien Ok, listo Abre los ojos Guau Inténtalo otra vez No te rindas no No te rindas no No te rindas no No te rindas no No, no No, no No puedo hacerlo No me sale bien No sé No, no No, no No me sale bien Inténtalo otra vez No te rindas no Puedes hacerlo Inténtalo No te rindas no Si, si, si puedo hacerlo Que divertido Sé Como Hacer No Ven Me sale bien Si Little Angel Español Si Vamos a divertirnos y jugar con respeto Si Si Yo primero No, yo primero Yo primero Yo primero Yo primero Yo quiero irme Toca a mí Yo primero Yo primero Yo primero Quiero jugarme Toca a mí Jueguen bien Sin pelear Jugar juntos es genial Jueguen bien Si Sin pelear Con alegría y con amor Amor Jugar juntos es genial Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir Compartir ¡Pelotero! 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 ¡Amiguito! ¡ien! ¿Quieres trabajar con papá? ¡Sí! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está ¿Lo hicimos amiguito? ¡Sí! ¿Pero qué tenemos aquí? Papi, yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo El carro por debajo hay que chequear El carro por debajo hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Ya verás El carro por debajo arreglado está ¡Sí! ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios Oh, está vacío A llenarlo Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo El limpia vidrio El limpia vidrios arriba y abajo va El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va Espera ¡Espera! Papi, mira ¡Oh! Vamos a ver qué sucede Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo Papi, papi y yo La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial Ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podremos arreglar todo Papi, papi y yo Bueno chicos, ya casi llegamos Pórtense bien con los abuelos Miren, ahí está La granja de los abuelos Ahí están Vengan aquí Denle un abrazo al abuelo Abuelo Abuela Hola bebé Juan ¿Cómo estás cariño? Adiós 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 mami Adiós mami Adiós mami ¿Quién se esconde atrás del leno? ¿Quién se esconde atrás del leno? Lo vamos a descubrir Soja ya es de un corderito Un corderito Un corderito Soja ya es de un corderito Un nuevo amigo para ti Ay mira Es tan tierno No es nuestro Y nunca lo he visto antes Debe estar perdido Oh, es solo un bebé Debe extrañar a su mamá Deberíamos buscarla Ustedes vayan a la izquierda Nosotros iremos a la derecha Busquemos por la derecha La derecha La derecha La derecha Busquemos por la derecha A su mamá Busquemos por la izquierda La izquierda La izquierda Busquemos por la izquierda A su mamá No encontramos ni a su mami ni su casa Oh, tengo una idea Hagamos carteles y colguemoslos de muchos lugares Es una muy buena idea Nico Sí, puede quedarse con nosotros por ahora Pueden ponerle un nombre si quieren Lana, su nombre es Lana No te muevas corderito, corderito, corderito Debes quedarte quietito al tomarte fotos Yo dibujo al corderito, corderito, corderito Y quedará muy bonito junto a la foto Los carteles están listos Genial Es hora de irnos Ya vámonos Vámonos a la ciudad La ciudad La ciudad Vámonos a la ciudad Ayudar al corderito Cárteles hay que colgar Que colgar, que colgar Que no falte ni un lugar El cartel del corderito Oye, Lana está un poco sucia Creo que necesita un baño Es fácil Te enseño Empuja la palanca Y el agua saldrá de ella Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿También te quieres bañar, Juan? Bañemos al corderito Corderito, corderito Quedarán limpiancitos misas, corderito Corderito, nos mojaste Nos mojaste, nos mojaste Corderito, nos mojaste Cuando te secaste Vamos a jugar al patio Al patio, al patio A los animales saludamos Al salir al patio Corderito, comportarnos 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 Corderito, comportarnos A donde vayamos Miren, es su mamá Sí Hola, vi su cartel Supe que era él por el extraordinario dibujo Ja, ja, ja Tienes razón, señor pastor Tienes razón, señor pastor Tienes razón, señorcoal